Bienvenidos amigos de OvaPeople.com, les saluda Carmela Martínez de los Ministerios Mundiales ABBA de Kisina y Florida. Queremos extenderle una invitación especial para los días 19 y 20 de octubre que realizaremos las dos noches por Israel en el segundo año consecutivo. Las páginas de internet y los periódicos en sus primeras planas anuncian la tensa situación que Israel está pasando con la nación de Irán. Necesitamos pararnos en la brecha y los Ministerios Mundiales ABBA lo está haciendo para bendecir al pueblo de Israel en estas dos noches por Israel. La Biblia dice en el Salmo 122 6 y 7 orar por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que me aman. Así que están invitados cordialmente a que sea parte de este maravilloso evento espiritual en favor de la niña de los ojos de Dios. Recuerde el 19 y 20 de octubre a partir de las 7 de la noche los militares mundiales ABBA. Puede vivirlo en vivo por ABBApeople.com. Bendiciones.